Hola a todos, bienvenidos, yo soy Daniel Cano y el día de hoy les voy a mostrar cómo yo pruebo mi internet para salir en vivo. Este video llega gracias a Yolobux Perú, distribuidor oficial en Perú. A ver, dato importante para transmisión en vivo, que lo usamos como ley. Nosotros si hacemos un test de velocidad y tenemos 10 megas de subida, la regla sería que usemos solo 5 megas para transmitir y dejemos la otra mitad de respaldo por si hay caídas, bajones o tirones, ¿no? ¿Podemos arriesgar un poco más? Sí, podemos arriesgar un poco más, pero lo mejor y más coherente es que usemos siempre la mitad. Eso es si usamos transmisión de compresión 1 a 1. ¿A qué me refiero con esto? Es que la señal que tú tienes de internet vaya directamente a tu computadora, no se divida por una, dos o tres computadoras. No porque ahí sí se va a ir, toda nuestra señal se va a distribuir y no vamos a poder hacer nuestra transmisión tranquila. Bien, aquí tengo el Yolobux conectado a la Wi-Fi. Vamos a hacer una prueba. Lo principal, un test de velocidad. Lo primero que aquí apreciamos es la descarga, pero nosotros para transmitir nos interesa la carga. Y la carga aparece aquí. Tenemos 3 milisegundos de latencia, que está bien, está muy bien. Tenemos un promedio de 40 de subida, así que estamos de sobra aquí para transmitir. 41 de subida, 25 de descarga, 3 milisegundos de latencia. Tenemos para transmitir con la máxima calidad sin problemas. Vamos a hacer una prueba. Ahí hay un video. Vamos a transmitir, pero tengo un truquito, vamos a usar el multi-stream. Y le voy a decir por qué. Y bueno, vamos a transmitir a 8 mil. Vamos a darle 8 mil, lo máximo que da. ¿Por qué siempre pruebo así? Ya van a ver. Estamos usando 8 mil, el servidor de Yoreleaf. Si yo uso el servidor de Yoreleaf, ni siquiera tengo que estar logueado ya a alguna cuenta para transmitir. ¿Por qué? Porque lo que hace el equipo es enviar al servidor de Yoreleaf. O sea, ya está transmitiendo y el servidor simplemente enviamos hacia las 3 plataformas que nosotros queremos. Eso quiere decir que yo no necesito ninguna red social activa para poder transmitir, como en este caso. Ven que no tengo nada, pero vamos a transmitir. Estamos usando Wi-Fi a 8 mil Kps. Vamos a ver cómo responde y cuál es el resultado. Por ejemplo, yo veo así al toque que aquí tengo 21 fotogramas por segundo de los 30 que puse. Miraba 26, 18. Eso quiere decir que en cualquier momento me va a caer drops. Ya ven, ahí están. Están cayendo porque justamente no está pudiendo enviar ahí. Ahora, ¿por qué no está enviando bien si habíamos dicho que el test de velocidad estaba marcando muy buena señal en Wi-Fi? Es que en este caso, como estamos usando el servidor de Yoreleaf para hacer multi-stream, puede que haya un cuello de botella, está muy estructurado, o por cualquier otro motivo, no está permitiendo llegar a los 8 mil Kps por Wi-Fi. Entonces, ¿a qué velocidad tengo que transmitir si quiero hacer multi-stream? Por ejemplo, aquí me marca un 5 mil 600, 4 mil 800, quiere decir que un promedio de 5 mil. Ahí se va a hacer un promedio y se van a dar cuenta. Promedio de 5 mil. Bien. Vamos a encoding y vamos a ponerle 5 mil. Vamos. 5 mil Kps, CBR, 30 fotogramas por segundo. A ver, así sin probar mucho, yo diría que podría caer drops porque no está llegando a 30 y tenemos una constante de 4 mil y algo. 4 mil más audio, 4 mil 500 en promedio, ¿no? Porque la audio también pesa, ¿no? Ya ven, vamos con unos drops. Vamos a bajarle a 4 mil. Por ejemplo, ahí parece que ya está pegado a 30, 29, 30, 28 puede variar dentro de ese rango, pero ahí va bien. Y ahí yo estoy seguro que no me va a dar drops. Estamos a 30 FPS, se va manteniendo. Los Kps van a variar por el tema de la imagen. Si estamos poniendo un CBR que es constante, no va a ser 100% constante. En realidad va a variar según la imagen, el movimiento, hasta en el audio. Así que todo aporta para que sea una variable. Ahí vamos bien. Pero aquí vemos el cambio. ¿Qué pasa si ponemos el cable? Ya, yo quiero poner, sí o sí quiero usar 8 mil porque se me ocurrió y quiero tener buena calidad. Vamos a poner el cable. Listo. Acabo de poner el cable. Acá también ya me marco que ya estoy con cable. Y vamos a darle igual a 8 mil. Nosotros vimos que con Wi-Fi en 8 mil estaba cayendo drops. Y aquí da RAM que vemos que está entre 29 y 30. Entonces, sí se puede transmitir a multi-stream con la máxima calidad del equipo si tenemos un muy buen internet. Pero no lo podemos hacer con Wi-Fi porque me llega hasta 4 mil, quizá mucho 5 mil. Pero sí lo puedo hacer con cable. Como vemos está por arriba de los 28, 29 FPS, 30 FPS. Y va transmitiendo tranquilo. Y ahí yo ya sé que no va a haber drops todo el evento. Y vamos a probar a plataforma directa. Streaming mode, directa plataforma, pero vamos a usar Wi-Fi. Vamos a otra vez, hacemos el test con el Wi-Fi. Que carga aquí el símbolo de Wi-Fi. Ya estamos. Streaming mode, directa plataforma, con Wi-Fi a 8 mil kbps. Acá sí tengo que elegir una plataforma o una de prueba. Ya está. Vamos a probar a 8 mil kbps, directa plataforma, con Wi-Fi. Que en multi-stream no podíamos transmitir a más de 4 mil a 5 mil. Pero ahora estamos usando directa plataforma. A ver qué tal responde. Como les dije, yo me pongo a ver más los FPS. Y aquí en este caso parece que va a ir bien con Wi-Fi directa plataforma. Porque está variando entre un 30, 28, 29 FPS. Y se mantiene. Por experiencia le diría que sí vamos bien ahí con Wi-Fi. Eso quiere decir que con cable no va a haber tampoco ningún problema. Vamos a probar directa el cable. Acá vemos que cambió cable. Va a haber todo un proceso. Bien. Ya suponemos que terminó el proceso de cambio. No ha habido ningún drop. Estamos a 8 mil constantes. SBR, con cable, con Wi-Fi a plataforma directa. Exactamente igual podemos probar en SIM. Seca el cable. Voy a desactivar el Wi-Fi también. Para quedarme solo con el 4G. Y como ven aquí el 4G está súper bajo. Ojo, ya tengo un 4G mejor. Ven, ahí está casi full. Bueno, full en realidad. Así que vamos a hacer una prueba. Como debe ser. Vamos a desactivar Wi-Fi. Está desactivado. Eso quiere decir que solo estoy con el chip. Ven ahí. Con ese 4G. Vamos a hacer una prueba. Test. Vamos. Wow. Pero ojo que eso es bajada. Y lo he hecho muy rápido. Quiere decir que tiene buena estabilidad en la internet. Cuando el test lo hace rápido. Es porque está estable. La señal es estable. Si se demora mucho. Es porque hay muchas fluctuaciones. Y no es tan estable la señal. Ok, miren. Tengo 40. Y lo he hecho al toque. 23 de latencia. Está bien. No está mal. Y tengo 42 de subida. Entonces con eso. Ya estoy bien para hacer una transmisión. Con la máxima calidad del equipo. Entonces vamos a hacer una prueba igual. Entramos. Se guarda la configuración. Vamos a hacer. Sí. Servidor. Multi-stream. Codificación. Vamos a darle a full. A 8. Vamos a ver qué tal trabaja con el sim 4G. Y la codificación a 8000 en multi-stream. Vamos a darle. Está oscilando mucho. Miren. Está oscilando entre. Por rato se baja a 17. 12. Ok. Entonces eso me indica que no está trabajando bien en multi-stream. Pero no hay drops. Pero igual eso me indica que va a haber drops. Dicho y hecho. Ahí están. Ok. Bien. A primera instancia. No está trabajando bien con el sim card. A 8000 kps multi-stream. Y acá veo que está algo de 3000. Quiere decir que más o menos va a trabajar entre 3000. Vamos a hacer una prueba. Vamos a darle a 4000. Vamos a probar en 4000 a ver qué tal. 20 fotogramas. 25. Yo creo que haber drops. Porque se mantiene en 3000. Entonces 4000 como que lo está exigiendo. Por ejemplo, aquí mira. 42 a 5000. Ha tenido caída y ha querido reforzar. La pérdida de fotogramas. Igual. Al parecer está trabajando. Miren. No hay drops. Pero no sé. Esta cantidad de fotogramas no me parece conveniente. Vamos a probar en 3000. Porque acá se está manteniendo en un nivel de 3000. En 3000 si está trabajando a 30. Eso quiere decir que se va a mantener y va a estar bien. Ok. ¿Por qué ocurre esto? Puede ser la actualización. Siendo hoy miércoles 22 de febrero del 2023. En esta última actualización está pasando esto. Que con el sim está a multi-stream. Nos está permitiendo trabajar bien, tranquilos en 3000 kbps en multi-stream. Y 4000 puede ser para los que no están haciendo mucho movimiento en la cámara. Con pocos, con 20 y algo de FPS. Pero si yo quiero hacer movimientos rápidos. Entonces yo sí tengo que hacer 30. Que me esté trabajando en 3000 kbps. Ya es un cálculo que uno tiene que sacar probando. Probando su equipo. Pero así me está pasando en esta actualización. Algunas actualizaciones. Como la de hace un par de meses. Estuve emitiendo con el chip a 6000 o hasta 8000 kbps. Sin ningún problema de multi-stream. Ese es un tema ya de actualización, de compresión. Y lo que ellos han tenido que tocar. Para poder agregar las características que tiene el equipo. Ok. Y ahora probemos cómo trabaja con la plataforma directa. Vamos a darle a 8000. Streaming mode directa a plataforma. Ya saben. Plataforma directa a 8000 kbps. Eso quiere decir como es plataforma directa. Vamos a buscar una plataforma y vamos a usar la misma de Segura. Ok. Ya está agregada una y vamos a darle. Done. A ver, a ver. Vamos a ver cómo se comporta. 30 FPS. Vamos a ver. Bien. Es estable. Puede bajar un poquito más, un poquito menos. Pero está estable. Entonces vemos que con SIM 4G. A 8000 kbps que es la máxima calidad. Puedo trabajar tranquilamente en plataforma directa. ¿Por qué en todos los test siempre comienzo con 8000? Porque si trabaja en 8000. Lo que esté probando. Va a trabajar sin ningún problema en 7000, 6000, 5000. En lo que sea. Por eso es que siempre hago las pruebas primero con 8000. Si va con 8000 que es la máxima calidad. La máxima exigencia del equipo. Porque eso hay que tener en cuenta. Más calidad. El equipo se exige más. Y por ende también puede afectar los FPS. Ahora, por ejemplo. Si yo le aumento. Tres cámaras. Una capturadora. Ingreso más cosas. Por obvias razones. Como cualquier computadora se va a exigir. Y va a empezar a jalar recursos. Puede que jale recursos de los fotogramas. Como pueden haber drops. Esto trabaja exactamente igual a una computadora. Esto no tiene nada de extraño. Cada vez que uno le exige más al equipo. Pues va a tener algunas respuestas distintas. Como en los drops. Con los fotogramas. Yo he trabajado tranquilamente 8000 con tres cámaras. No estoy agregando Chroma. No estoy agregando el Overlight URL. El Overlight Web. Que eso sí consume bastantes recursos. He visto algunos comentarios. De que están usando el Overlight Web. Proma en varias cámaras. Están agregando varias fuentes de video. Y multiviews. Y se les cae en los fotogramas. Y preguntan por qué. Es sencillo. Mientras más sobrecargas el equipo. Pues vas a tener respuestas. Ahora uno dirá. Pero por qué tiene tantas características. Y no se pueden usar todas. Pero es como tu computadora. Uno tiene programas Photoshop. Como Premiere. Illustrator. After Effects. Pues no va a trabajar con todos estos programas. Activos y funcionando a la vez. Siempre uno prioriza. Y dice. Ok. Voy a trabajar con After. Después que termino After. Cierro. Trabajo con DaVinci. Después que termino DaVinci. Cierro y trabajo con Premiere. Ese es el trabajo normal. Porque qué pasaría. Si uno abre todos los programas. Pues se cuelga la máquina. Trabaja mal. Se lajea. Pueden pasar varias cosas. Y es exactamente igual. Uno tiene que tener en cuenta. Todas esas cargas que le va a dar. Y bueno. Como ya saben. Hay que probar. Porque tenemos diferentes resultados. Con el Wi-Fi. Con el cable. Y con el SIM. No va a pasar en todos los casos. Eso es como lo hago yo. Y como yo me siento tranquilo. Probando. Y por la experiencia que he tenido. Con YoloBox. Me ha funcionado muy bien. Cada vez que yo hago mis pruebas. Hago mis testeos. En un lugar donde tenga buena señal. Con el SIM. Me ha trabajado muy bien. En 6.000. 7.000 Kps. Directo a plataforma. Así que bueno. Tenemos que seguir practicando un montón. Testeando. Como ya saben. Probar. Probar. Y probar. Siempre es la mejor manera. De tener una buena transmisión. Cualquier cosa me pueden estar escribiendo. En los comentarios. Me lo voy a estar leyendo. Pueden seguirme en las redes. Que están apareciendo aquí abajo. Y eso es todo. Nos vemos. Chao. Chao.